Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirla y Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Hemos llegado al inicio de una nueva semana. Hoy es domingo 29 de noviembre. Espero que te encuentres muy bien, querida amiga. En cierta oportunidad, el Papa Juan Pablo II dijo, la libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho a hacer lo que debemos. Para hoy la meditación trae por título, Mientras tengamos libertad. Proverbios 10.5 nos dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Joseph Nadar Kani, un pastor protestante, fue condenado a muerte en Irán por el delito de haberse hecho cristiano habiendo nacido en una familia musulmana. Renunciar a la fe musulmana es considerado en su país como una apostasía, que constituye un delito punible con pena de muerte. De acuerdo con Amnistía Internacional y con los abogados de Joseph, el gobierno iraní le ofreció la libertad a cambio de renunciar al cristianismo y practicar de nuevo la religión musulmana, pero él no aceptó el acuerdo. Ha pasado temporadas en la cárcel acusado también de proselitismo, lo cual es evangelizar a los musulmanes. Y actualmente sigue en prisión desde julio del año 2018. En marzo del año 2005, alguien escribió en las paredes del Seminario Teológico Adventista de Belgrado, en Serbia, el siguiente mensaje. Muerte a los adventistas. Serbia es Europa. No es Irán, ni Corea del Norte, ni Arabia Saudita. En Serbia hay libertad religiosa, al menos oficialmente. Pero eso no garantiza a que la gente vea bien a los grupos que predican el Evangelio. Entre esos grupos estamos los adventistas. De acuerdo con el Informe Mundial de Libertad Religiosa, De 2004 y 2005, en 32 países del mundo no existe libertad religiosa. En 48 disfrutan de libertad con restricciones y en 124 está garantizada. De hecho, el informe documenta, además, que la libertad religiosa sigue siendo protegida en la mayoría de los países, aunque en algunos con ciertas restricciones, pero la intolerancia religiosa no perdona. Si tú eres una de esas personas que sufren por causa de su fe, no te rindas. Tal vez tú eres la voz de los que no tienen voz. Pero para quienes vivimos en un país donde la libertad religiosa está garantizada, ¿qué estamos haciendo con ese regalo que nos ha dado Dios? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dice el refrán. Y es verdad, muchos de nosotras tenemos tanta libertad, no la aprovechamos. Si llega el temible momento en que tal vez la perdamos y ya no se puede hablar de Cristo, entenderemos cabalmente la dimensión de la oportunidad que desperdiciamos. Creo que necesitamos despertar, ser cristianas comprometidas, que proclaman el mensaje de salvación ahora que se puede, ahora que aún hay tiempo y gozamos de paz y libertad. Jesús dijo a sus discípulos, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. ¿Qué podamos ser contadas entre esos pocos? Recordemos, hay lugar en la amplia viña para todo labrador. Ven y ayuda en la campiña del amante Salvador. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!